Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una muertecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte en la vida Amor y felicidad Azul Azul One day Chiquititas Hoy vamos todos la moza Con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar Haremos este revento Felicidades Felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una muertecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte en la vida Amor y felicidad Se acabó Felicidades Haremos este revento Gracias.